¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también como profundidad Así que no se olviden difuminar Muy bien esta parte de aquí arriba Y trayéndolo aquí Al comienzo del lagrimal Así que ahí sigan colocando Hasta la intensidad que ustedes van a querer Ya saben yo siempre coloco Bastantito Para que se vea dramático Y aquí en esta parte También no se olviden colocar bien Y difuminarlo Bueno Ahora sí vamos a hacer La limpieza Vamos a estar cogiendo una toallita desmaquillante Y vamos a estar Limpiando Ahí pueden limpiar con un corrector También si gusta O con una toallita desmaquillante Como ustedes deseen Bueno entonces Más o menos Así Y acá vienen Y lo difuminan Ahí Esto más o menos así Y listo Voy a estar utilizando el corrector de Cezane Entonces voy a colocar Un poquito En el párpado Con una brocha Con una brocha así Plana y sintética Voy a estar Distribuyendo el corrector En todo Pues en todo lo que he limpiado De esta manera chicas Y luego Este lo siguen Jalando Hasta por aquí Así De ahí solamente tratan de arreglarlo bien Ok niñas Luego de pues Difuminarlo todo Dejan sequito Lo que es el corrector Ahora vamos a aplicar La siguiente sombra Vamos a estar colocándolo A toquecitos La sombra mate De esta manera Cubren bien Todo lo que es el corrector Lo colocan súper bien En todas partes Todo el párpado chicas Y también en esta salida Sellan muy bien Voy a estar utilizando Este color de aquí Voy a estar agarrando Otra brochita Y lo que voy a estar haciendo Es colocar Una sombra Brillosa Pero tiene como Unos destellos ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Es un azul oscuro Pero tiene sus destellos Súper bonitos Del comienzo niñas Y hasta por aquí Y lo difuminan bien Tratan de difuminarlo Todo lo mejor Que ustedes puedan Y lo voy a llevar Más o menos hasta aquí En toda esa parte así Voy a estar utilizando Este delineador De aquí Que es blanco De la marca Pudier Les voy a estar dejando El enlace En la cajita de información Por si alguna les gusta Y puedan comprarlo Bueno chicas En la parte de aquí Ya me lo delineé Es que primero Primero no le he encontrado El truco Pero para que salga El producto Estaba a moverlo Y yo no lo estaba moviendo Y estaba siendo muy lento Bueno entonces Ahora sí Vamos a pasar A lo que es El delineado Aquí Entonces primero Voy a hacer Como que el delineado Y luego lo voy a estar Repasando Más y más Y más y más Bueno entonces Voy a hacer El delineado Hasta por aquí Lo que es el blanco Ahí voy a hacer El delineado Ahora voy a A esperar Que seque un poco Y luego voy a Continuar haciéndolo Otra vez Ok chicas Ya le puse Varias Camadas Ahora voy a estar Utilizando un delineador Líquido Y voy a estar Haciendo Esto Con mucho cuidado Para que no se No fallen Bueno ahora Solamente queda Arreglar Lo que pues Alguna cosa Hemos fallado Pero pues ya Quedaría más o menos Así Chicas ya hidraté Mi rostro con la Nivea En la parte de aquí Repasé un poco más El delineado Ustedes si quieren Lo hacen finito Ya depende pues De cada uno Entonces ahora Ya me hidraté El rostro con la Nivea Ahora voy a estar Utilizando este primer De Utsu Así que voy a echarme Un poquitito Por aquí Y por aquí A los lados De la nariz O también puede ser Aquí en esta parte Donde salen Los poros Abiertos Este primer Nos va a ayudar A controlar Lo que es el aceite Y también A que nos dure Más el maquillaje Y se nos tapen Muy bien Los poros Abiertos Voy a estar Utilizando la base De Utsu Esta de aquí Es la número 04 Así que la voy a poner En toda esta parte Ya de esta parte De la nariz Y la base Esta de aquí Es la 05 Voy a estar colocándola Aquí Voy a agarrar Voy a agarrar un poquito Más de lo que es El 04 Y lo voy a colocar En esta zona Y ahí vamos a venir Con la esponjita Y vamos a estar Difuminando Todo lo que es La base Pero bien Niñas ¿Qué les pareció Este look? Mi invento Espero si les guste Pero bueno Se quedó bonito Voy a estar Utilizando El corrector 01 De Utsuo Así que voy a estar Colocando Aquí A los lados Y también Aquí Niñas Bueno Eso de ahí sería Todo Voy a venir con esta esponjita Que es para Difuminar Este Lo que es El corrector Es más Pequeña Que Otras Y justo Cabe Aquí Así que Lo dejan A difuminar Súper bien Con cuidado Para que no Se les Manche Su maquillaje Encima Bueno Entonces Ahora sí Vamos a colocar Lo que es El polvo Translúcido Y Entra Estas partes De aquí Para que así No se Al momento De hacernos El contorno O cualquier cosa En la base No se nos Despegue Bueno Entonces Ya una vez Que lo tengan ahí Lo voy a dejar Un rato Vamos a estar Colocando aquí Esta sombra Y lo difuminan Súper bien Más o menos Listo En la parte De aquí Final Voy a estar Colocando La sombra Oscura Porque como No tengo Pestañas Para que no se Me vea Raro Pero si Gustan Pueden omitir Esa parte Y Me puse En la parte De aquí Como pueden Ver aquí No tengo Pestañas Así que Ni modo Esta Máscara De aquí Tendría que Probarlo En un maquillaje Natural Bueno Voy a poner Las pestañas De aquí Encima Bueno Como pueden Ver aquí Ahí les voy A mostrar Tiene Bastante Pelitos Bueno Una vez Que ya Puse La máscara Esa Ahí voy A poner Se ponen Los pelitos Y ahí Como que Les hace Un aumento Bastante A las Pestañas Y realmente Si me ha gustado Como se ve Si Solamente Que recién Ahorita Me acordé Que como Me voy a poner Lentes de contacto No se me vaya A meter Un pelito Y me va a hacer Chiar Y bueno Después de eso Pueden Repasar Si gustan Un poquito Más De esto Y la hace Más larga Como pueden Notar Ahí Chicas Voy a estar Utilizando Estas Pestañitas De aquí De O2 Bueno Entonces Voy a estar Colocando Aquí Bien Al ras Sin llegar A sus Pestañas Naturales Ahora vamos A estar Haciéndonos El contorno Así que Vámonos A colocar Justamente Aquí Directo A lo que Es la orejita Y difumina Muy bien Luego Aquí Para la Papada No se Pueden Olvidar Su Papada Y En la Frente Voy a estar Utilizando Este rubor De focajure Es el Número 03 No se Olvida Sorreír Un poquito Y colocar En sus Manzanitas Voy a estar Utilizando Un poquito De iluminador En el Lagrimal Niñas En esta Parte Si no Me gusta Pues no Lo ponen Pero Yo lo voy A poner Un poco Bueno Ahí se Miraría Pues así Voy a estar Colocando Aquí Y van a estar Difuminando También Esta rayita Y ahí Quedaría Mucho Mejor Ok Luego Entonces Voy a estar Utilizando En esta Parte Un poquito De Iluminador Aquí También Y Aquí Y bueno Pues ahí Ya acabamos Con esto Niñas Labial Estoy Utilizando Este Labial De Otsuo Que es El Número Aquí Pueden ver El Número 2 5 5 5 Que Diga El Número 5 Bueno Pues Que les Digo El Color Me Súper Encantó Así Súper Delicadito Y Así Que Bueno Mis Kimuchitas Este Sería El Resultado De Hoy Espero Que Tú Les Va Avisar Cada Que Yo Suba Un Tutorial De Maquillaje Y Pues Así No Se Van A Perder Ningún Maquillaje Así Que Bueno Yo Ya No Les Hablo Más Y Nos vemos Hasta El Próximo Maquillaje Bueno Que Será Mañana